Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Plátano, toco, choca, bulla y vigao y un caldero grande bastante ahumado Plátano, toco, choca, bulla y vigao y un caldero grande bastante ahumado Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Pa' que no se peguen hojitas o azaras, pasas un trapito, luego una lavada Pa' que no se peguen hojitas o azaras, pasas un trapito, luego una lavada Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Ay, como esa masa no existe ninguna, me gusta con papas, carnes y aceitunas Ay, como esa masa no existe ninguna, me gusta con papas, carnes y aceitunas Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Y soy perejil y unas cebollitas, unas alcaparras con huevo y pasitas Y soy perejil y unas cebollitas, unas alcaparras con huevo y pasitas Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Ponla a cocinar, hirviendo con sal y cuando ella flote las puedes sacar Ponla a cocinar, hirviendo con sal y cuando ella flote las puedes sacar Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color Sofrito de cebolla de ají, pimentón Sofrito de cebolla de ají, pimentón y un punto de onoto pa' darle color